Música Y olvídate de su nombre Arráncate se quede Y olvídate de su nombre No merece esa mujer Que llore purilla a un hombre Haciéndolo parecer Música Clavellina de Ergeny Flor que perfuma el rocío Clavellina de Ergeny Como nadie te había querido Te estoy queriendo yo a ti Y calma los quebrantos míos Música Muy bien Chiqui Muy bien Peluso Música 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 Como se arranca una flor Del jardín blanco y pulido Como se arranca una flor Del jardín del pecho mío Música 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 ¡Gracias! Y fue tan grande mi pena En sueño muerta te vi Y fue tan grande mi pena Que a Dios rezando pedí Que me llevara a su vera Para apartarme de ti Que nuestras vidas unían Era tan grande el carácter Que nuestras vidas unían Que la noche que se fue de tanto como sufría Y de llorar me acordé ¡Gracias! 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 Estamos los dos en paz, y en la cuenta de querer, que estamos los dos en paz, si yo te enseñe a querer, tú me enseñaste a odiar, y bien caro lo pagué. ¡Gracias! 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 Más que el viento el huracá, más está el aire, más está el viento. Más que el viento el huracá, quiere matar talento, y a ti matándote está tu mismo remordimiento. Más que el viento el huracá, quiere matar talento, y a ti matándote está tu mismo remordimiento. Más que el viento el huracá, quiere matar talento, y a ti matándote está tu mismo remordimiento. Más que el viento el huracá, quiere matar talento, y a ti matándote está tu mismo remordimiento. Más que el viento el huracá, quiere matar talento, y a ti matándote está tu mismo remordimiento. Más que el viento el huracá, sin yo llevarme un desengaño, mi madre me lo decía. Hoy me lo dicen los años, razón, o mi madre tenía. Equivocado, soy un hombre convencido, que vivió equivocado, quien yo creí que era mi amigo. Aunque tarde, cuéntame dado, que mi mayor enemigo. Un hombre convencido. Con el viento el huracá, tiene tan importante. Un69. Y en 10 minuto. Me acariciaba Si tú a mí no me querías Es porque me acariciaba Si en la memoria tenía Otro que más te gustaba ¿Por qué no me lo decías? En busca de otro querés Un día me fui de tu vera En busca de otro querés Y como no lo encontrabas Yo como loco te busqué Pa' que tú me perdonaras Car a cara y frente a frente Si cuando paso mírame Cara a cara y frente a frente Si no lo sabes hacer Porque tres nubes de valientes Delante de una mujer Ya no lo regulate Pero otra vez Gracias por ver el video.